Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. Durante este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas en los que siempre has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Así que, ¿estás listo? Yo estoy lista. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les quiero compartir que estoy muy contenta porque hoy es mi cumpleaños. Entonces, bueno, este episodio justo se llama Sobreviviente porque es un recordatorio para mí misma y un reconocimiento para mí misma y un recordatorio para mí de que eres un sobreviviente, que eres un guerrero de la luz y que lo estás haciendo muy bien. Entonces, bueno, quiero agradecerte a ti que me estás escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita estoy viendo el reloj y dice 2112. Entonces, pues aquí tengo mi señal numerológica que estamos acompañados en este episodio. Entonces, bueno, quiero arrancar. Pues ya les dije, cumplo años. Estoy en un proceso de cierre ciclo y también estoy en un proceso de, pues, de lo que viene. Y si tú me estás escuchando y tenemos esta resonancia mórfica, esta ley de atracción, pues tú también estás en un proceso seguramente de transformación, de transmutación y de cambio. Entonces, bienvenido al cambio. Este episodio particularmente hablo de sobrevivir porque quiero platicarte lo que está alrededor de sobrevivir, ¿ok? Ya te dije, si tú me estás escuchando ahorita, pues, ha sobrevivido a muchas cosas. Si tú estás ahorita buscando, pues, despertar tu conciencia, sanarte, mejorar, transformar tu vida, entonces eso quiere decir que tu conciencia se abrió. Y la conciencia se abre en aquellos que han tocado su parte oscura, que han tocado las heridas profundas del alma. Y son aquellos que de pronto se enciende esta luz interior en medio de todo el dolor, en medio de todo lo que nos haya pasado, de todo lo que te haya pasado. De pronto se enciende esta luz interior y te das cuenta que todo tiene una razón de ser y que todo tiene un propósito detrás. Y este episodio está dedicado a ti, sobreviviente, porque bien desde una gran maestra, Ingala, en la herida más grande se encuentra la misión de vida. Entonces, si tú logras sanar esa herida o esas heridas, si logras meterte profundamente al lado B de la espiritualidad, a la sombra, a todo aquello que ha estado oculto, y logras iluminar esos espacios con la conciencia y con sabiduría, entonces podrás generar superpoderes. Porque justo hace rato que hablé con mi hermano, mi hermano me dice, bueno, utiliza tus superpoderes, ¿no? Y entonces dije, claro, como que me cayó este 20, y que dije, es que los superpoderes surgen en aquellos que hemos vivido, que hemos vivido cosas, ¿no? Que han sucedido cosas y que hemos generado herramientas y recursos para poder sobrevivir a esto, nos hemos fortalecido y hay un momento en que generas estas habilidades o estos superpoderes que te permiten tener este poder interior y para algunos de ustedes también generar una misión o un proyecto de vida que va a acompañar a miles y millones de almas más, ¿no? En este despertar, en esta sanación humana, en este proceso de estos 26.000 años de la Tierra y de estos procesos más grandes todavía, de millones de años en la Tierra. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué es un sobreviviente? Y bueno, seguramente te vas a sentir así como identificado porque ya te dije, o sea, no es casualidad que estés escuchando este audio. Y miren, les voy a platicar algo. Yo tuve la oportunidad de estudiar una especialidad en constelaciones, en especialidad en trauma, hace cuentos. O sea, constelaciones, pero en trauma. Y en la especialidad en trauma aprendí muchísimo porque nos enseñaba la maestra que aquellos que han tenido un trauma o varios traumas o varios eventos muy fuertes, ya sea eventos traídos por el destino o eventos, por ejemplo, un sismo, situaciones de tormentas muy fuertes y perdiste todo, y situaciones de guerras y todos estos eventos que ahora sí que vienen por el destino, que son traídos por el destino. Pues todos los traumados, casualmente, lo que se ha visto es que no es la, ahora sí que el evento que hayas vivido, lo que hace que algunos sobrevivan y se fortalezcan y trasciendan esto. No tiene que ver con el evento, tiene que ver con los recursos que tú generas de ese evento. Es decir, hay muchas personas que les puede pasar lo mismo, el mismo evento, pero cada uno va a reaccionar de una manera distinta ante esto. Y eso es lo que para mí es un guerrero. Un guerrero es aquel que ve las heridas y las situaciones que son traídas por el destino que no puedes controlar y puede dar esta vuelta y puede tomar esta sabiduría de estas experiencias y puede avanzar generando una nueva conciencia y generando una fortaleza. O sea, estas cicatrices del alma que te van fortaleciendo y que te van haciendo invencible, ¿no? Y no les pasa que cuando vives ciertas situaciones, y yo lo veo en mis pacientes, obviamente, en muchísima gente que he conocido, en mi propia experiencia, que dices, ¡guau! ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya sobrevivido a tantas circunstancias y tenga esta fortaleza interior para continuar? Y no solo eso. Para mí, las personas más valientes son aquellas que han vivido experiencias muy difíciles y que no han cerrado su corazón, sino todo lo contrario. Lo fácil es endurecerte y cerrarte y decir, es que yo ya no quiero vivir, ya no quiero amar, ya no quiero confiar. Lo difícil y esto que hacen los valientes es exactamente lo opuesto. A pesar de, elijo seguir abriendo mi corazón. Elijo ser compasivo con los otros y elijo que estas experiencias que he vivido me transformen. Y veo y tengo esta visión desde el otro lado, ¿no? De yo sé que por algo suceden las cosas. Yo sé que algo hay detrás de estas experiencias. Entonces, este episodio es para ti, sobreviviente, que sigues y continúas y estás en la vida atravesando estas experiencias. No solo las atravesaste, sino regresas de nuevo para sanarlas, para cambiar tu perspectiva o tu punto de vista de estos eventos, para generar mayor compasión, para hacer una maestría de tu experiencia en la tierra, de tu experiencia en la vida, y poder dejar un legado, una semillita, que a veces el legado no es, a ver, al mundo entero. A veces el legado es, voy a dejar un legado hacia mis hijos, voy a dejar un legado hacia mi comunidad, hacia mi familia, hacia lo cercano a mí. No sabes, pero estas personas, estos sobrevivientes que atraviesan y se van fortaleciendo y se van fortaleciendo, pues tienes mi respeto y mi honra por continuar este camino, este viaje del héroe. Y entonces, vamos a ver, o sea, lo más importante es reconocer primero que estás vivo. Primero la vida, ¿ok? Si estás vivo, lo has hecho muy bien. Muy bien, ¿ok? O sea, vámonos yéndonos así como por niveles, ¿no? O sea, estás vivo, ahorita me estás escuchando, muy bien, porque quiere decir que ahí estás, estás aquí en el planeta Tierra. Ahora, si continuamos, nos damos cuenta, o no sé si te has dado cuenta, que conforme vas viendo que el mundo exterior muchas veces no lo puedes controlar, ¿ok? O sea, muchas veces, como esta carta del tarot, que a mí me impresiona muchísimo, que es la rueda de la fortuna, no te puedes salir del destino. O sea, obviamente tienes un espacio de co-creación dentro del destino, pero al final, pues, al final todos estamos dentro de un destino, ¿no? Dentro de una sabiduría de la vida misma. Entonces, cuando te das cuenta que hay cosas que no puedes controlar, que hay cosas que no puedes cambiar, que la vida es así, te das cuenta, no sé si les ha pasado que te das cuenta que el mundo no es como tú quisieras que fuera, que hay personas buenas, hay personas malas, que hay situaciones terribles, que hay injusticias, que hay violencia, y te das cuenta de la realidad, ¿no? No de la burbuja a la que nos gustaría vivir, no de esta imagen infantilizada que nos gustaría, sino de pronto, se rompe esta burbuja, se rasgan estos velos, y maduras, ¿qué te digo? Maduras, y dices, ah, caray, esa es la vida, ¿no? Es lo que es. El tema es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con esta vida que me fue dada? ¿Cómo voy a mirar esta vida? ¿Cómo voy a vivir esta vida? ¿Cómo voy a mantenerme presente, observando la vida, observando las señales? ¿Y cómo me puedo dedicar a ser un observador de mí mismo y de los demás, pero con el corazón abierto, ¿no? Sin juzgar tanto, no tanto, sin juzgar, sería lo ideal, ¿no? Pero si pudiéramos salirnos de este juicio mental, de está bien, está mal, mira cómo lo hace esta persona, mira lo que está sucediendo, mira el presidente, mira esto, y pudiéramos simplemente colocarnos en un lugar de profunda compasión, entendimiento, desde el corazón, y mirar la vida tal y como es. Creo que en ese momento llega esta sabiduría, no creo que la sabiduría se pueda perseguir buscando el conocimiento, no creo que es, ah, yo ya estudié 35.000 años de cosas, o sea, no creo que va por ahí, porque la misma sabiduría te la va dando la vida, ¿les pasa? ¿qué? que dices, es que, pues no, más bien la vida me ha ido enseñando, he ido despertando ante estos sueños, ante estas falsas ilusiones, y he ido como cada vez reconociendo las cosas que puedo cambiar, las cosas que no puedo cambiar, las cosas que dependen de mí, las cosas que no dependen de mí, y cada vez ser más empáticos, pues obviamente con los demás, pero también o sobre todo contigo mismo, ¿no? O sea, este amor hacia ti, de decir, lo estás haciendo muy bien, o sea, este episodio que grabo en mi cumpleaños, pues me da a mí la reflexión de mirar hacia adentro, y de decirme a mí misma, gracias, 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 porque los estás haciendo muy bien, lo has hecho muy bien, gracias por estar aquí, por seguir aquí, y preguntarme, ¿no? ¿qué estoy sintiendo? ¿cómo estoy? ¿qué necesito? ¿qué necesito cambiar? ¿qué necesito cambiar con las circunstancias tal y como son? ¿qué necesito cambiar de mí? ¿qué decisiones puedo tomar para que yo pueda estar mejor? Y me parece que ese es un camino que te va mostrando, que se te va iluminando paso a paso donde vas. Y esta parte de los superpoderes que les decía hace rato, pues los superpoderes son tuyos, porque has generado recursos, pues, de supervivencia que te han ayudado a estar aquí, y ahora son tus herramientas, son únicas, y cada quien tiene sus herramientas, y lo bonito es que hay herramientas que te son heredadas de tus ancestros, y de las situaciones tan difíciles que ellos vivieron, y tienes esta caja de herramientas, que tienes, ya sabes, en el cuarto de atrás, que nunca abres, pero que está lleno de herramientas, que te heredaron tus ancestros, y que simplemente están ahí listas para ser utilizadas, no para ser cuestionadas, solo para mirarlas y decir, gracias, tengo estas habilidades, tengo estos talentos, tengo esto que me hace saber qué hacer en ciertas circunstancias, que me hace conectar con mi parte más profunda, este instinto intuitivo de las mamás, esta sensibilidad también de los hombres, esta capacidad de salir adelante de circunstancias muy difíciles, y todos estos son herramientas, son herramientas que se van generando biológicamente, energéticamente también, mentalmente, emocionalmente, para que tú sobrevivas, entonces te imaginas ya, si eres un sobreviviente, bueno, ya eres un superhéroe, tienes muchas herramientas, y muchas habilidades, que ahí están esperando que las utilices, y entonces dejamos de esperar que las cosas cambien afuera, dejamos de esperar que el presidente haga algo para que cambie el país, que mi jefe haga algo para que yo esté feliz en la empresa, que mis amigos cambien, que mi esposo cambie para que la relación prospere, que mis hijos sean diferentes, empezamos a dejar de esperar esos cambios de afuera, y comenzamos a utilizar nuestros recursos para poder hacer un cambio en nosotros, que pueda tener un impacto en nuestra vida, y comenzamos a elegir en este espacio en el que tenemos el permiso de hacerlo, y comenzamos a tomar estas pequeñas decisiones que nos van empoderando, y que se va sintiendo bien, el cuerpo lo siente, el cuerpo reconoce tus heridas, y el cuerpo reconoce también tus talentos, y tus recursos, y tus herramientas, entonces si empezamos a escucharnos cada vez más profundo, te das cuenta de que si eres un superhéroe, y te das cuenta de que pase lo que pase, vas a poder con eso, sea lo que sea, lo que el destino traiga para ti, tú vas a poder con eso, y no solo eso, sino vas a generar magia con eso, estoy segura, y graba esto, porque después te vas a acordar de las palabras que te estoy diciendo, ahora, lo importante de todo esto, es darte cuenta, y darte el permiso también, de poder tocar tu oscuridad, tu sombra, de poder reconocer que está bien enojarse, está bien ponerse triste, está bien tener miedo, está bien sentir impotencia, frustración, está bien, todo está bien, nadie te está juzgando, no eres menos luminoso o menos luminosa, porque te enojaste, no eres menos espiritual, porque reacciones de cierta forma, ante ciertas circunstancias, está bien, lo importante es que lo observes, que te des cuenta de cuáles son estos botones, de cuáles son estas heridas que todavía no se sanan completamente, que las observes, para que esta sombra no juegue en contra de ti, no te sabotees con esta sombra, que no, como te digo, por ejemplo, no sé, quieres buscar un nuevo trabajo, y de repente te toca un compañero de trabajo, que toca esos puntos, que tú sabes que vas a reaccionar, si no te das cuenta de eso, estás condenado a repetir eso, y a no poder crecer, y a quedarte estancado en ese nivel, en todos los sentidos, pero cuando lo observas, más allá de juzgarte, ay no, no debí de haber hecho eso, qué mala persona soy, o, no, no, es que yo estoy ahorita en un proceso espiritual, de meditación, entonces tú muy mal, que haya reaccionado así, ese es un juicio, está bien, lo importante es que lo observes, que seas muy amoroso contigo, amorosa contigo, y que digas, soy un sobreviviente, simplemente, se me están mostrando estas heridas, las voy a observar, las voy a tomar, y me las voy a llevar, a terapia, a grupo, a un proceso interior, a lo que quieras, pero te vas a llevar esa tarea, con responsabilidad, porque las emociones son tuyas, tú las generas, basado en las experiencias anteriores, basado en los programas anteriores, entonces, esto hace que, como un sobreviviente, como un guerrero, puedas seguir creciendo, que no te quedes en la herida, que no reacciones ante la herida, que no te vuelvas chiquito, cada vez que sucede algo, sino que, de esta opción, de, a ver, reacciono como, el niño que está herido, o reacciono como el adulto, que observa al niño, que está herido, y hay un momento, en que ya no vas a tener que observar al niño herido, porque ya el niño herido ya está sano, entonces ya nada más, vas a reaccionar como el adulto sano, pero bueno, este es un proceso, ok, no quiere decir que sea tan sencillo, para todo el mundo, obviamente, todos tenemos, nuestros puntos ciegos, todos tenemos, nuestras heridas distintas, diferentes, diferentes, pero es importante, que, que tomemos la responsabilidad, y que las observemos, y, lo que te quiero decir, también en este episodio, es que si puedes, y que también tienes una red, de ayuda, ok, porque a veces, pensamos que estamos solos en esto, es como estoy sola en esto, estoy solo, yo solo estoy viviendo esto, es mi mundo interior, no es tu mundo interior, tienes una red de apoyo, que está ahí, tanto físicamente, porque hay gente, que te puede acompañar, como energéticamente, o sea, hay seres de luz, que te están ayudando, aunque no te des cuenta, que te están ayudando, y a lo mejor, tu ayuda, infantil, o la mía, sería bueno, pero si me están ayudando, porque no me quitan, esto, esta experiencia del camino, porque no me protegen de esto, si realmente me están ayudando, yo te digo, no, no, eso no es ayudarte, eso es hacerte chiquito, y eso es desempoderarte, y eso es decirte, tú no puedes, entonces yo lo voy a hacer por ti, y el acompañamiento, de estos seres, es, si puedes, y nosotros estamos aquí, para asistirte, acompañarte, en este camino, que tú elegiste, es tu camino, de sobreviviente, es tu camino, de guerrero, y hay un momento, en que el sobreviviente, ya no está sobreviviendo, ya comienza, a vivir, pero toma, toda esta, energía, de sabiduría, y esa energía, nadie te la va a quitar, eso va directamente, al alma, y no solo a tu alma, eso va directamente, a la gran alma, es por eso, que quiero hacer hincapié, en esta parte, de estás acompañado, siempre, solo es cuestión, que levantes la manita, que ese es el ejercicio, que vamos a hacer ahorita, levanta la manita, pide help, ayuda, necesito saber, que están ahí, para mí, necesito saber, que me están escuchando, necesito que me digan, lo que necesito mirar, lo que no estoy viendo, muéstrenmelo, muéstrenmelo, porque yo sé, que ustedes, están del otro lado, del velo, y cuando, conectas, con este equipo espiritual, con esta red de apoyo, y como te decía, hace ratito, como con esta fe, porque esta fe, es esta lucecita interior, que es la luz, de la conciencia, que te das cuenta, que no puede abandonarte Dios, porque tú eres él, o ella, tú eres parte de eso, solamente, hay que voltear, y reconocerlo, reconocerte, como ese Dios, diosa, que somos todos, y cuando te reconoces, recibes, y aceptas, la ayuda divina, hace cuenta, que te rindes, ante esta, ante esta sabiduría, y dices, ok, está bien, voy a dejar, de luchar, y voy a permitirme, ser, este guerrero, que está dirigido, por algo más grande, que yo, y que tiene un propósito, más grande, que yo, y ahí es cuando, todo valió la pena, todo, todo lo que hayas vivido tú, lo que hayan vivido tus ancestros, lo que hayas vivido en vidas pasadas, todo valió la pena, porque ahora estás al servicio, ahora, este guerrero de luz, este sobreviviente, de tantas batallas, internas, está al servicio, de algo más grande, que tiene un propósito, y un sentido, que tal vez, tu mente no sepa, pero tu corazón sí, y tu alma sí, y cada paso, que estás dando en la vida, te está llevando a eso, todo, es impresionante, ¿no? O sea, cómo se te va poniendo, el siguiente paso en el camino, el siguiente paso en el camino, el siguiente paso en el camino, y te acuerdan que les dije, en el episodio anterior, pues el ego se resiste, el ego dice, no, no, yo no me voy a mover, yo no quiero que me vuelva a pasar, lo que me pasó, yo no quiero que me duela, de nuevo, pero tu alma te dice, no te va a doler, tú puedes con esto, ya eres inmune a eso, eres mucho más grande, que lo que tú crees que eres, y eso es lo más bonito de todo, si tuvieras, lo que la divinidad, tu equipo espiritual ve en ti, no lo creerías, porque es un profundo, una profunda admiración, un profundo honor, acompañarte, a ti, en tu camino, de alma, en tu camino del héroe, en tu viaje del héroe, y en, en tu propia herida, como se va, purificando, y transformando, en la obra más bella, que jamás ha existido, y entonces es momento, es momento, que abraces, esas heridas, querido guerrero, que las abraces, muy fuerte, que permitas, que se vayan sanando, que lo permitas, que las aceptes, que las recibas, hasta las ames, y que dejes, que la vida, haga lo que tenga que hacer, para que esto también, se vaya sanando, y una vez que abrazas, tu pasado, abrazas las heridas, abrazas todo lo que ha sucedido, en tantas vidas, entonces puedes avanzar, al siguiente escalón, al siguiente paso, a la siguiente lección, al siguiente ciclo, entonces, bueno, esto es, esto es lo esencial, ahora sí que, como dice el maestro Hellinger, creo que he dicho, lo esencial, y me gustaría, que hiciéramos, este ejercicio, este ejercicio, trata, de que puedas, abrazar, a ese sobreviviente, y que puedas, mirar, todo el apoyo, que tienes, que puedas, darte cuenta, del apoyo, que tienes, en este camino, ahora sí que, que tu yo, tu avatar, que está encarnado, en este plano, en este momento, se va a dar cuenta, de lo acompañado, que está, y, y se va a dejar, de perder, en estas ilusiones, de estoy solo, estoy separado, estoy abandonado, no voy a poder con esto, y de pronto, vas a, comenzar, a abrir estos ojos, interiores, a reconocer, que es imposible, que esté separado, ok, muy bien, entonces, vas, a cerrar tus ojos, ok, vas a cerrar tus ojos, ay, vamos a soltar, vamos a relajar, un poquito el cuerpo, esta vez, quiero que, que hagas mucha conciencia, en tu cuerpo, en tus pies, en tus piernas, en tus, rodillas, tu cadera, tu espalda, tu cuello, tu cabeza, y ve aflojando un poquito, mueve tu cuello, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, afloja tu espalda, ok, como ve, soltando, ve, ve avisándole al cuerpo, como, todo está bien, ok, todo está bien, la guerra ha terminado, todo está bien, vele avisando a tu sistema, que puede irse soltando, que no tiene que estar alerta, que no tiene que estar todo el tiempo así, con la adrenalina, que todo está bien, y ve soltando, a tu manera, a tu forma, y acompáñalo con una respiración, una respiración a tu propio ritmo, y continúa respirando, sin prisa, yo no tengo prisa, tú, yo tengo toda la vida, que es muy larga, y continúa respirando, y cada respiración sigues aflojando un poco más el cuerpo, cada que exhalo, suelto, otra parte de mi cuerpo, que estaba tensa, eso es, y ahora, quiero que en tu pantalla mental, visualices, frente a ti, a tu yo, sobreviviente, imagina, a ese guerrero, esa fuerza, y lo puedes imaginar como tú quieras, lo puedes imaginar niño grande, adolescente, adulto, lo puedes imaginar como un ser energético, imagina ese guerrero, esa guerrera, míralo, mírala frente a ti, obsérvate bien, observa bien a este guerrero, a este sobreviviente, de tantas vidas, que has muerto en otras vidas, pero la sabiduría no, la conciencia tampoco, continúas regresando a la tierra, para terminar, tu misión aquí, mira este guerrero, reconocete, como este guerrero, esta guerrera, y mira tus ojos, mira los ojos de este guerrero, y deja que te transmita, un mensaje, deja que te lo pase, como telepáticamente, a lo mejor hay un símbolo, una palabra, una palabra, una palabra, y una vez que hayas contactado, con esta guerrera, este guerrero, que hayas recibido, su mensaje, simplemente dale las gracias, por mostrarse, frente a ti, dile gracias, por estar aquí, te necesitaba, te necesitaba mirar, te necesitaba reconocer, y mira, atrás, todo tu equipo, espiritual, imagina, o visualiza, o siente, todos los que están, atrás de ti, a un lado de ti, visualiza luz, y yo puedo ver, cientos, miles, de seres de luz, que te acompañan, que tienen fe en ti, y que reconocen, a tu propio guerrero, y simplemente, míralos a todos, date cuenta, de quién eres, y abraza, a esta guerrera, muy fuerte, hasta que se integre, en ti, y agradece, todo ese equipo espiritual, está ahí, contigo, y ahora, mi pregunta es, ¿te das cuenta, que no estás solo? y haz una respiración, profunda, exhala, poco a poco, regresa, siente tus manos, tus pies, tus piernas, tu espalda, siente el calor, de tu cuerpo, de tu energía, y cuando estés listo, lista, abre tus ojos, y regresa a la quilla, y regresa a la quilla, a la hora, muy bien, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, un episodio más, gracias a todos, por sus mensajes, por sus comentarios, gracias por sanar, porque si sanas tú, sanamos todos, y, pues nada, quiero, quiero pedirte, que me sigas, que me sigas en mis redes sociales, estoy como en Facebook, como Verónica Fuentes Garza, me parece, y en Instagram, como vero.fuentesg, y como arroba podcast, vibrando alto, gracias, por hacer, un review, ponerme, algunas estrellitas, en, Apple Podcast, si te escuchas por Apple Podcast, y si escuchas por Spotify, te pido que te suscribas, de verdad, muchas gracias por estar aquí, gracias a todo, mi comunidad en Patreon, muchísimas gracias también, por, por estar ahí, y, y nada, aquí seguimos, como cada miércoles, espero que, continúes tu, trabajo personal, espero que continúes, tu proceso de sanación, te mando un abrazo del alma, y nos vemos muy pronto, bye bye. Si quieres seguir, explorando, y aprendiendo un poco más, de estos temas, acerca de la energía, de la sanación, de ángeles, vidas pasadas, ancestros, puedes encontrar, mi libro manual, para sanar el alma, disponible en Amazon, impreso y digital, y novel,